Durante la tercera sesión del Consejo Municipal de Seguridad, el comisario de la Policía de Chimalhuacán, Cristóbal Hernández Salas, en representación del alcalde Jesús Tolentino Román Bojorquez, exhortó al gobierno estatal y federal a destinar más recursos para fortalecer la estrategia para reducir la incidencia delictiva en la localidad. El titular de seguridad local informó que es necesario habilitar por lo menos 234 puntos de videovigilancia en zonas estratégicas de los 98 barrios y colonias de la demarcación. Sin embargo, solo fueron destinados 35 y 15 más del programa G-135, gracias a las gestiones del presidente municipal Tolentino Román, es decir, hay un déficit de 184 zonas que quedarán sin monitoreo. Mencionó que proyectan el patrullaje 98 microzonas de vigilancia. Actualmente la corporación cuenta con vehículos equipados para cubrir hasta 85 de ellas, con una unidad por comunidad, pero es necesario que se destinen recursos para la compra de por lo menos otras 25 unidades para tener una patrulla por barrio o colonia y sustituirlas que ya cumplieron con el periodo de uso. Dijo que las gestiones del gobierno del nuevo Chimalhuacán ante su similar estatal permitirán la remodelación del centro de mando y comunicaciones de la comandancia municipal para finales de septiembre, para mejorar el monitoreo, videovigilancia y atención de emergencias a través del call center de la policía. Por otro lado, indicó que a petición de la población se ampliará el gobierno de alarmas vecinales, paneles con torreta sonora y luminosa conectados a la comandancia municipal mediante botones de auxilio. Actualmente funcionan un centenar de dispositivos en territorio local para beneficio de más de 4.000 hogares. La meta es llegar a 30.000, por lo que es necesario que el gobierno del estado y la federación inviertan más recursos en la seguridad de los chimalhuacanos. La policía local pone a disposición de la ciudadanía el número telefónico de emergencias 5853-6128, así como la app Seguridad Chimalhuacán, para reportar cualquier delito. El servicio es gratuito y opera las 24 horas del día. Reporto para Canal 6, Cecilia González.